Estoy aquí en el skate park de San Isidro ¿Qué onda? Con unos visitantes que vienen de acá de San Pancho Platícame, ¿Cómo te llaman? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos días van a estar aquí? ¿Cuál es el objetivo de estar con nosotros? Pues, somos de San Pancho, la llorita, ahorita venimos de la costa Llegamos ayer, viernes, sábado y domingo nos quedamos Venimos como en un trip bow de los grandes skates Eso es lo que venimos, conocer, conocer parques, conocer gente Y el amor, sobre todo, por el skate Porque viste rentado una camioneta Sprinter Sí, sí, es que venimos así como en la Benz y todo Rentamos también un cantón, ahí nos quedamos, cotorreamos un rato Y esperamos que también la banda de Chile caiga con la cotorrea Entonces, ahorita en la mañana están aquí en San Isidro ¿Ayer dónde estuvieron? Ayer estuvimos en Montenegro, fuimos a Montenegro desde la mañana De hecho, llegaron unos y yo llegué por la tarde, estuvimos, no sé, como unas 5 o 6 horas patinando ¿Y de aquí a dónde van a ir? Yo creo que nos recomendaron ir al Pípila, dicen que hay muchos parques, muy, muy ad hoc, muy bonito Dicen que el Pípila es un bowl que está muy, muy ad hoc, muy chingón Y uno acá en el Frijol también El Frijol, el Frijol que está aquí a 5 minutos de fin Sí, que hay varios, entonces por eso fue este viaje también, de conocer parques, conocer gente Vale, aquí en Guadalajara más o menos andamos en unos 40, 50 skate parks en la zona metropolitana de la ciudad Qué chingón, qué chingón, nosotros, bueno, somos pequeño pueblo, tenemos uno Y ese uno tratamos de ampliarlo y acogerlo para que los demás vengan y se sientan también en un pueblo este Vale, yo voy a estar allá con ustedes en enero, por ahí creo que el primero de enero voy a estar con ustedes Esperamos ahí en la costa, playa, calor Vale, muchas gracias por venir Vale, Río, Merina